Buenos días, un día más con ustedes, Kiko Chatz. Bueno, hoy os voy a enseñar un truquito, bueno, en realidad un par de trucos con el perejil. Uno que es como conservar el perejil, porque el perejil es un producto que usamos mucho en la cocina, en salsas, en ensalada, y entonces, claro, a lo mejor cuando se nos ocurre hacer una comida, no tenemos el perejil, y resulta que la verdulería está cerrada, el supermercado, y os voy a enseñar un truquito para que siempre lo tengáis conservado y fresco, como si fuera recién cogido, conserva el aroma y todo, como si fuera este que vemos aquí fresquito que tengo en la mano. Este luego nos va a servir para enseñaros el truco. Bueno, yo lo que hago es que cojo una bolsita como esta, por ejemplo, a mí me gusta reciclar, entonces es una bolsita que he guardado de las frutas, y la guardo para el perejil, y así lo pongo dentro, mira, aquí lo tengo puesto en la bolsita, yo lo que hago para que se conserve es que cojo el perejil y lo lavo primero bien lavado, o sea, eso es fundamental que lo sepáis, hay que lavarlo bien lavado, porque luego no es conveniente lavarlo para que no pierda el perejil, entonces lo que hago es que lo pongo dentro de esta bolsita, que así, mira, por ejemplo, cojo el perejil, lo pongo dentro de la bolsita, tal cual, así, y lo cierro, bien lavo, primero bien lavado, para luego no tenerlo que lavar, y entonces lo congelo, y luego cuando lo saco, se queda así como lo veis en esta bolsita, ahora lo sacaré, que está congelado, ahí lo podéis ver, veis, está como fresquito, veis, están todos los, todo el perejil por ahí con hielo y todo, pero bueno, no importa, ahí lo tenemos, y entonces lo olemos y tiene el mismo olor como si fuera recién cogidito, que es lo bueno que tiene, sin embargo, si lo laváramos, esto se arrugaría más, perdería el aroma, por eso os aconsejo que lo lavéis un poco antes, para que no tenganlo que lavar posterior, cuando esté congelado, porque si no, pierde, ya os digo, que pierde todo el aroma, así, lo ponemos, yo lo que tengo un truquito, luego para, otro truquito, para cortarlo, lo pongo aquí, que también os lo voy a enseñar, que es ponerlo en un vaso, veis, lo ponemos aquí, en el vaso, todo el perejil, lo vamos poniendo ahí, eso es, muy bien, como si fuera el perejil recién cogido, como si tuviéramos una maceta, o el que nos dan en las verdulerías, pues igual, o sea, es que me gustaría que lo pudierais oler, para, tiene el mismo, el mismo olor, o sea, bueno, ya lo probaréis y me lo decís, como, como lo bien que huele, como si fuera recién cogido, o sea, muy bien, y ahora cojo el siguiente truquito, que esto muchos, algunos lo sabréis, otros no, pero es muy importante, y cojo un vaso, como este, o parecido, y unas tijeras, y lo voy cortando, y entonces, este es el siguiente truquito, y entonces se queda, como, o sea, bien cortadito todo, por igual, y pequeñito, que, que nos puede servir para la salsa, para las ensaladas, para las comidas, o sea, sin ningún problema, veis, esto está cortadito, en un momento, sin ningún problema, veis, así, bien cortadito, bien cortadito, así, nada, ya os digo, que, que el olor es como recién, recién, lo vuelvo a repetir, porque es increíble, lo hueles, y es como, como si, como si estuviera recién cosechado, o sea, de una maceta, o el que traemos habitualmente, mira, veis, yo lo he cortado así, pequeñito, con el truquito este, lo cortáis en un momento, este es el segundo truquito, bueno, pues ya lo tenéis ahí, ahora, lo podéis echar a la ensalada, donde querráis, veis, está tierno, 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 y con todo el aroma, así, o sea, que parece mentira, bueno, pues ya sabéis del truquito, nada, amigos, si os gusta, darle, dejarme algún comentario, y darle, y darle al, al sí, y, y nada, amigos, hasta la próxima, nos vemos.